Dice el testimonio del último de los primeros soldados de la independencia, lo siguiente, corrió el tiempo hasta el año de 1809, en cuyo intervalo gozamos de una vida angelical y tranquila al lado del señor cura Miguel Hidalgo. Porque como la mayor parte de los alfareros eran músicos, cuando a este señor Miguel Hidalgo se le ocurría hacer un baile, un paseo de campo, un jarabe, un fandango o cualquier otro pasatiempo honesto, no hacía más que llamar a sus músicos y se hacía inmediatamente cuanto él disponía, quedando muy complacido y agradecido de todos. El fandango. Música 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 Vísperas, vísperas de ser fusilado. La noche del 30 de julio de 1811, a los 59 años, don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Mondarte Villaseñor, escribe con un trozo de carbón en las paredes de su celda en el colegio de los jesuitas, en Chihuahua, dos décimas. Dos décimas dedicadas a sus carceleros, una al cabo Ortega, que le dispensó atenciones y otra al alcalde de la prisión, don Belchor Guaspe, español por cierto. Ortega, Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aun con gente peregrina, tiene protección divina la piedad que has ejercido, con un pobre desvalido, con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir todo el favor recibido. Melchor, tu buen corazón ha adunado en pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Yo te llevo en mi oración, das consuelo al desvalido, en cuanto te es permitido partes el postre con él y agradecido Miguel, te da las gracias. Rendido, que siga la música. Rendido, que siga la música. Rendido, que siga la música. Y cuando te oyen robar, se alegran los corazones y dan la vida y dan la vida. ¡Viva! Ay, la, 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 el pobre busca cómodo, el rico donde gastó, el pobre busca cómodo. Ay, la, 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 el marrano busca el lodo, el ladrón donde robó, en este mundo hay de todo. ¡Viva! Música 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 ¡Alto a la música! Sharao, saraos y fandangos del virreinato Los Ecos suenan, viven en zonas huastecos, tocotines y huapango, zonas mestizos de rango, cuando en su recto el jarabe, a tierra y maris no sabe, hacen patria en nuestro ser, mexicanísimo a ver, que el orgullo no se acabe. Son santos con relitario, madero, villa, zapata. Amarrados con la reata, al altar y al campanario. ¿Qué queda del centenario? ¿Qué queda del centenario? Noviembre de reflexión. Pobreza, maquinación, el futuro en narcofosa. Si siguen así las cosas, vendrá otra revolución. ¡Que sigan abusando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!